Carmen Salinas, que tenía la obra de aventurera, tuvo problemas con las Vallejo y pararon la obra. Entonces, yo fui muy amigo de Carmen. José Luis está a punto de estrenar esta obra de teatro La Casa del Bandida. A mí me gustaría que me contara cómo es que surge la idea de este guión, porque usted es el creador. Bueno, esta es una historia basada en un hecho real. En hechos reales. La Casa del Bandida existió en la Ciudad de México. Ella fue una mujer que tuvo una infancia difícil, complicada. Después, con cosas de la vida, se dedicó a la prostitución. Puso su primera casa de citas, le fue muy bien. Luego puso sucursales. Y pues hay mucha similitud en lo que ahora vivimos en México y se vive en el mundo. Tenemos la participación de Benito Castro en un sketch. Van a entrar seis periodistas que son líderes de opinión. Podemos dividir la obra en dos etapas. Va a ser una donde vamos a discutir temas actuales, donde vamos a hablar de la sucesión presidencial de México. Les vamos a dar un perfil de quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México. Vamos a hablar de temas que están pendientes, como el asesinato de Colosio, los feminicidios, la cantidad de periodistas que han asesinado en México, que esa cifra supera por mucho, a los que han matado, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Vamos a disfrutar mucho de la obra, de la actuación de Mari Carmen de la Peña, de Martín Muñoz. Y la gente se va a divertir mucho. Estas diez funciones son una secuencia. Estamos haciendo una serie para ofertarla a las plataformas como Netflix, Netflix como Amazon. Son, serán 20 horas de grabación y hemos estado trabajando muy fuerte. Siento que es un trabajo, un producto de muy buena calidad. Y queremos invitar a todo el público a que nos acompañe, a ustedes también, a todos los medios. Y esperamos les guste y dure mucho tiempo en cartelera. Perfecto. ¿Cómo fue que usted decidió el elenco? Tenemos a Mari Carmen de la Peña, a Benito Castro y de los periodistas. Tenemos a Lord Molecula, que ahora es muy importante. Sí, perdón. Me faltó terminar con que la idea de esta historia surge porque en algún momento Carmen Salinas, que tenía la obra de aventurera, tuvo problemas con las Vallejo y pararon la obra. Entonces, yo fui muy amigo de Carmen. La quise mucho y la quiero y la recuerdo con mucho cariño. Y en aquel tiempo le dije, Carmen, yo te voy a escribir algo para ti, exclusivamente para ti, para que lo pongas en escena, sea una obra tuya y no tengas problemas con nadie. Lo hice, se lo entregó, se lo entregué, le gustó mucho, le gustó mucho y me dijo que lo iba a poner en escena. Pues desgraciadamente Carmen falleció. Esta nueva historia es muy diferente, aventurera, es muy diferente a la que yo le entregué a Carmen. Y es una historia basada en hechos reales. Soy el autor de la historia y del libreto. Y les va a gustar mucho porque tiene cosas de las cuales tenemos gratos recuerdos de nuestra ciudad de México, del México y de lo que estamos viviendo actualmente. Que es una realidad que a todos nos compete, a todos nos afecta. Hay mucha violencia en el país, hay mucha inseguridad, el cobro de piso, tantas cosas que ha traído la droga. Vamos a tratar de hacer conciencia entre la gente para que entre todos unidos podamos superarlo con base en el razonamiento, con base en la reflexión, con base en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, para realmente poder cambiar lo que tenemos por algo mucho mejor. Bueno, el elenco lo seleccionamos. Por ejemplo, el caso de Benito creo que es un elemento extraordinario con el personaje de Palillo para decirles a los políticos lo que se merecen, lo que han hecho de este país. Mari Carmen es una gran actriz, es hija de Lalo el Mimo, ha participado en muchas películas, en muchas telenovelas. Martín Muñoz es un gran actor, es maestro del CEA o fue maestro del CEA de canto. Martín Muñoz actúa muy bien, va a cantar el repertorio de José José, de Manzanero, de Álvaro Carrillo y de muchos otros. Tiene mucha música y mucho movimiento la obra. Tenemos la participación de un ballet integrado por ocho miembros, seis mujeres y dos hombres. Habrá tiempos de salsa, de cumbia y desde luego la música del maestro Pepe Arevalo al que le vamos a estar también rindiendo un homenaje por sus 65 años de tener a su orquesta y de habernos divertido y de habernos hecho bailar tantos años.